Si hay una asignatura que queda pendiente para Miguel el Piojo Herrera en las Águilas de la América, esa es definitivamente la Copa MX, un torneo que se le ha negado a los emplumados. De ahí la importancia del triunfo en los octavos de final del certamen con una revancha ante Cruz Azul, cuadro que había eliminado a los amarillos en las semifinales del clausura 2013, donde América volaba en cielos abiertos hacia el campeonato. Antes, Miguel Herrera también había dirigido a los Azul Cremas en la Copa de la Apertura 2012, donde se quedó atorado en la fase de grupos, en la peor actuación americanista que se recuerda en el certamen copero. Ahora, América ya instalado en los cuartos de final se medirá a los Gallos del Querétaro, también en la cancha del Estadio Azteca por la mejor posición en la tabla de la Copa de los Amarillos sobre el cuadro queretano. Es la asignatura pendiente del Piojo, sin descuidar la liga, avanzar para intentar llevarse a un torneo que no ha sucumbido ante el encanto mediático del timonel emplumado. ¿Qué fue subasta esto?